BÉTICO 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Continuamos, aproximación 5 izquierda, Volari 799. United 156, hold short of runway 05 left. Hold short of 05 left, United 156. Emirates 256 heavy, how much time do you need? Ok, Emirates 256 heavy, runway 5 right, line up and wait, and call me back as soon as possible. Line up and wait 5 right, Emirates 256 heavy. Good afternoon, Mexico. No. Confirmación, estamos autorizados, 05 izquierda, Volari 799. Volari 799, correcto, 5 izquierda, viento 90 grados de 20 nudos, autorizado para aterrizar. Autorizados aterrizar 5 izquierda, Volari 799. Hay un avión en la presión, hacia 5 izquierda. Volari 799, iniciando a presión. Correcto, Volari 799, gracias. 30 grados por la izquierda. 30 por la izquierda, Volari 799. Emirates 256 ready for departure. Ok, Emirates 256, hold back. Volari 799, 30 grados por la izquierda, ascenso 10,000 pier. 10,000, 30 por la izquierda, Volari 799. Autorizados aterrizar 256 heavy, runway 5 right, wind 2060 at 10. Clear off takeoff, contact departure on 129.1, airborne traffic, Parma 5. Clear off takeoff 05 right after departure 129.1, Emirates 256 heavy, hasta luego. Volari 799, ascenso a 1, 1,000 pies ahora, 11,000 pies y contacto 29, decimal o no. 29, 1 y 11,000 pies, Volari 799. Correcto. Claro, el 799. Costa Rica, en 40, 69, proceda. 899, wait a 10,66, hold back. Espera, Costa Rica, en 46, no una disculpa, mantenga el 5, izquierda, hombre, le llamo. Gracias. Cásate. 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 Gracias por ver el video.